Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con el resumen, amplio resumen del partido que vimos ayer en directo de Copa Libertadores entre Inter de Porto Alegre y Bolívar de Bolivia. Voy a poner el amplio resumen porque, como sabéis, las transmisiones que hacemos en directo de la Copa Libertadores, de partidos en vivo en directo y también de la Copa Sudamérica, son solo para el territorio español. Ahí tenemos al técnico Beña San José, mientras vemos los 11, Inter con Rochette, Bustos, Hugo Mayo, Mercado, René, Johnny Cardoso, Aránguiz, Wanderson, Alan Patrick, Mauricio y Ener Valencia. Ese fue el 11 de Inter de Porto Alegre y el 11 de Bolívar, con Lampe, Bejarano, Bentaberri, Ferreira, Sagredo, Rodríguez, Justiniano, Villamil, Sabio, Da Costa y Roni Fernández, el chileno. Bueno, los primeros minutos, digo que estamos, pongo el resumen amplio del partido también, este para todo el mundo, para todo el mundo, se puede ver en cualquier sitio. Los directos solo se pueden ver en el territorio español. Ahí tenemos a Beña San José, os contaba el otro día que estuve charlando anteanoche con él como media hora, me habló un poco de lo que iban a hacer para el partido, de cómo iban a plantear el partido y la verdad es que al final no le salió bien, sobre todo porque no defendió bien. Ahí está el error, el error defensivo del Bolívar y ojo a la jugada porque la jugada va a ser de Wanderson, el pase atrás y ahí está Ener Valencia para machacar el 1-0 para Inter de Porto Alegre. Bueno, tengo que decir que Ener Valencia ha hecho una eliminatoria verdaderamente espectacular. Ha marcado los tres goles de la eliminatoria, marcó ante Bolívar en La Paz, ha marcado los dos goles anoche ante Bolívar y espectacular el momento que vive el ecuatoriano Ener Valencia, que está muy bien asistido en los costados por Alan Patrick, por Wanderson, luego buen partido de Aránguiz en el medio campo, aunque insisto, no hizo tan mal partido el Bolívar para mí, lo que pasa es que tuvo muchos problemas defensivos. Ahí estaba el error, claro, luego le dejan todo el carril a Wanderson, el pase atrás y fijaos el golpeo, magnífico golpeo de Ener Valencia, ahí está el pase atrás de Wanderson, buen jugador por cierto, y el golpeo de Valencia y a partir de allá pues prácticamente no había mucho que hacer. El jueves a las 23.50 en directo en vuestro canal para España, Sao Paulo, Liga de Quito, de Copa Sudamericana, vaya partidazo que vamos a ver y ya os digo que el jueves vamos a ver también mañana a las 4 de la tarde, vamos a ver en diferido el partido de Racing Boca que van a jugar esta noche en el cilindro. Racing Boca en diferido a las 4 de la tarde y en directo 23.50 vais a ver el partido entre Sao Paulo y Liga de Quito. Ojo al pase atrás, una ocasión más con este disparo que se marcha afuera a Mauricio, al zurdo Mauricio, que es un jugador que me gusta mucho, ya os lo digo siempre, un jugador que me encanta a mí, Mauricio la verdad. Vamos a repetir otra vez los 11. Rochet, gran eliminatoria de Rochet por cierto, Bustos, Hugo Mayo, Mercado, René, Johnny Cardoso con Aránguiz y con Wanderson, ahí tenemos Alan Patrick el pase atrás y luego arriba Alan Patrick, Mauricio y Ener Valencia. Eso fue lo que así formó el Inter de Porto Alegre. Algunas jugadas un poco más de ataque también del Bolívar, sin demasiado peligro la verdad. Prácticamente no generó, salvo una ocasión de un penalti que lo vamos a ver fallado también, por cierto, por Ronnie Fernández. Ojo a esta jugada, el pase atrás ha sido Justiniano y ese disparo que no puede llegar nadie al remate. Mucha pelea arriba de Ronnie Fernández, mucha pelea arriba de Ronnie Fernández, pero al final, sinceramente, peligro real, creo bastante poco Ronnie Fernández. Vamos a repetir, el Bolívar con Lampe, Bejarano, Bentaberri, Ferreira, Sagredo, Rodríguez, Justiniano, Padito Rodríguez, Justiniano Villamil, Sabio, Da Costa y Ronnie Fernández. Este fue el once del Bolívar. Ahí toca Wanderson, ojo a esa jugada, la apertura, fijaos cómo adelantaba la defensa Bolívar, pero prácticamente era coser y cantar para Inter de Porto Alegre, que se pasó todo el partido, ahí está el disparo de Ener Valencia, se pasó todo el partido Inter de Porto Alegre buscando balones al espacio de los laterales o de los centrales de Bolívar. Y ahí, lógicamente, se encontró muy cómodo. Ya sabéis que va a jugar la semifinal Bolívar, y está el disparo que atrapa bien Lampe, contra el ganador de la eliminatoria que se juega mañana por la noche entre Olimpia y Fluminense. Ahí está el disparo de Mauricio, con dos goles a favor de Fluminense. Así que, en teoría, podemos tener una semifinal brasileña. Por cierto, el partido se paró durante 6-7 minutos por un gas que tiraron en uno de los fondos, en el fondo de la portería de Lampe, afortunadamente luego no pasó a mayores. Y el partido pudo seguir. Esto rompió bastante el ritmo de lo que estaba haciendo Bolívar, que en ese momento empezaba a imponerse en el medio campo, sin llegar con peligro, pero empezaba a imponerse en el medio campo. Y ya hasta el final del primer tiempo, esta jugada de Ronnie Fernández, que fue el único disparo entre los tres paros de Bolívar, que, la verdad, ahí está el balón que atrapa a Rochette, la verdad, ahí está Beñaz San José, que gran tipo. Es de Donosti, de la San Sebastián, gran tipo, gran tipo y gran entrenador, y yo creo que va a hacer una muy buena carrera. Estuvo en Arabia Saudí, ahora aquí en Bolívar, haciéndolo muy bien, llegando a cuartos de Copa Libertadores, haciendo una gran primera fase. Ojo a ese balón para Ronnie Fernández. Por cierto, que ayer en el directo hubo una tormenta en Barcelona, en Barcelona reciben la señal que me mandan a mí los compañeros de la Liga, y en Barcelona hubo una tormenta tremenda y se nos cortó la transmisión durante unos minutos, yo creo que fueron 10 minutos largos, que se hicieron muy largos, y justo coincidió con el segundo gol de Nervalencia que vamos a ver aquí, evidentemente. Así que algunas de estas jugadas no las pudimos ver ayer en directo. Otra ocasión más para Inter. Esta yo creo que no la pudimos ver en directo, por eso al principio de la segunda parte, ese disparo que saca bien la defensa de Bolívar, luego llegaría al segundo gol, que es un auténtico golazo, por cierto, el de Nervalencia. Estaba apretando ya a Bolívar, ese disparo que se marcha fuera, otra vez a Mauricio, tocando con la derecha. Jugador, ahí está el Chacho Coudet, el ex técnico del Celta, igual que Hugo Mayo, por cierto, que fue titular como central, no estaba evitado, y Hugo Mayo fue titular como central. Ahí tenéis, el jueves a las 12 menos 10, en directo, Sao Paulo, Liga de Quito, Copa Sudamericana, vuelta de cuartos de final. Ojo a esa recuperación ahí para Inter de Porto Alegre, ese control, la pelota al avance izquierda, ojo a la jugada, ojo a la jugada. Ahí está ya jugando en el fuera de juego, justo en el límite Nervalencia, va a recibir esa pelota Nervalencia, y desde el pico del área, fijaos lo que va a hacer el ecuatoriano. Recorte, y golazo de un Nervalencia que está absolutamente imparable. El 2-0, que ya dejaba la eliminatoria sentenciada, pero imparable, imparable de verdad, Nervalencia. Sensacional, el momento que vive el jugador ecuatoriano, ya digo que a un nivel absolutamente imparable, o sea, no hay manera de pararle a Nervalencia. Era el 2-0, que dejaba ya la eliminatoria sentenciada, le vimos en el Mundial a buen nivel, él empezó en Emelec de Ecuador a gran nivel, luego se marchó al fútbol mexicano para ser goleador, y a mí me gustaría verle en Europa, sinceramente, a Nervalencia, pero bueno, si ya es de Inter no pensarán lo mismo, porque está a un nivel muy alto. Ahí está el recorte, y el disparo para el 2-0. Sensacional el gol de Nervalencia, insisto, el jueves a las 4, Racing Boca de Copa Libertadores, partido que veremos indiferido, y 23-50, este sí ya en directo, Sao Paulo, Liga de Quito de la Copa Sudamericana, vuelta de cuartos de final. Así que mañana tenemos un día muy futbolero, luego vais a tener, por cierto, mañana algún vídeo post-sorteo de Champions, analizando los grupos, por supuesto que lo vais a tener también, pero eso va a ser mañana, con dos partidos de fútbol aquí en vuestro canal, uno de ellos en directo, y luego el análisis del sorteo de la Champions, y luego algún directo más, por supuesto, el que hace Juan siempre a la 1 y media. Este es el penalti, por cierto, penalti que yo lo es bastante claro, que pudo por lo menos ser el gol del honor para Bolívar, pero vamos a ver cómo Rochette se convierte en el héroe, una vez más, en esta eliminatoria. Bueno, en esta Copa Libertadores, desde que ha llegado de Nacional de Montevideo, es espectacular lo que está haciendo el uruguayo Rochette. El penalti que va a lanzar Ronnie Fernández, el chileno. Y Rochette, que atrapa perfectamente, desde luego no fue la eliminatoria de Bolívar, en la ida tuvo ocasiones para hacer goles, mereció ganar incluso, dar la vuelta al partido, pero al final es que le salió todo, le salió absolutamente todo a Internacional de Porto Alegre y a Rochette. Inter de Porto Alegre es un exitazo, para el Chacho Cudet, haber metido ya el equipo en semifinales, hoy tenemos dos partidos de cuartos, Racing Boca, con empate a cero en la ida, partidazo, y Palmeiras, Deportivo Pereira, campeón colombiano, con 4-0 en la ida en Colombia, además para Palmeiras, esa eliminatoria está totalmente decidida, pero el Racing Boca va a ser un partido tremendo, tremendo. Bueno, pues la última ya para Inter de Porto Alegre, que se dispara que atrapa a Lampe, que atrapa a Lampe, y victoria 2-0 para Inter, que se mete brillantemente en semifinales de la Copa Libertadores. Aquí seguiremos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, amigos de Mundo Maldini, directos, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Ahí está, 2-0, Inter 2, ahí está Beñal San José, Inter 2, Bolívar 0. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aquí en vuestro canal de Mundo Maldini. Un abrazo, chao, chao, chao. la Copa Sudamericana, la Copa Sudamericana, Chao. Gracias.